...que hemos estado juntos en estos últimos días... ...poco es él que lleva adelante toda esta movida cultural... ...pade Fernando Hench... ...así que muchísimas gracias Padre por... ...muchas gracias a ustedes por acompañar este emprendimiento que es... ...bueno, mostrar un poco lo que es el espíritu de la Navidad, el espíritu católico, cristiano... ...en esta Santa Fe que tanto necesita de Dios... ...y bueno, gracias por confiar en nosotros... ...bueno, que estas sean siempre las puertas abiertas para mostrar el arte... ...mostrar la cultura, mostrar la belleza que tenemos en el corazón... ...y que tanto bien nos hace y que tanto nos eleva hacia Dios... ...así que agradezco infinitamente y pido disculpas... ...por llegar tarde, recién terminamos con el Tesebre parroquial... ...así que, bueno, bienvenidos y esta es la casa de tuyas... ...junto con el Padre Ernesto, con la gente de la librería... ...con los que nos ayudan, el pequeño equipo que hemos armado de cultura... ...es que pueden agradecerles y dar las puertas en el lugar... ...con mucha luz, muy abierto, de modo que uno se haga su tiempo para sentarse, leer, tomar un café... ...tanto acá abajo como allí arriba... ...la librería tiene dos pisos... ...los invitamos luego a subir, si ustedes lo desean... ...sin compromiso de compra ni nada, digamos... ...queremos que sea un momento para distenderse y también progresar en el Espíritu... ...así que bueno, agradecido por su presencia... ...bueno, a invitarlos a seguir viniendo... ...gracias, gracias por la invitación... ...muchas gracias, Pachito, nos vamos a ir porque el Padre parece que tiene que ir... ...no, yo me tengo que quedar a trabajar todavía... ...que Dios me la bendiga mucho... ...gracias, gracias... ...que Dios nos bendiga... ...de buena Navidad a ustedes... ...y cuando quieran...